¿Cómo hacer pa' no tenerte las ganas que yo tengo? ¿Cómo hacer pa' no quererte? Yeah Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco, voy y te acurruco Yeah, no hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú Pa' no hay como tú, tú, conecta como tú, tú Si me daño, soy la guay, tu muñeca pa' tú, tú Yo te quiero pa' mí, mí, si me dices que sí, sí Me da el corazón por ti ¿Cómo hacer pa' no?